La temática principal de este Congreso Internacional de Psicología es la misión de la psicología y del psicólogo en el contexto de vulnerabilidad y fragmentación social que podemos notar en el mundo actual. Hemos invitado al profesor Dr. Jean-Pierre Boutinette que viene desde Francia y nos va a hablar del adulto en este contexto de fragmentación. Desde Brasil, la doctora Raquel Barros. La doctora Raquel Barros proviene principalmente de organizaciones no gubernamentales particularmente pensando en el sufrimiento social. Y teniendo una tal profusión de invitados extranjeros quisimos mostrar la psicología desde el punto de Buenos Aires. De tal manera que vamos a tener tanto expositores como Sonia Abadi psicoanalista que nos va a permitir pensar en el tema de las redes del pensamiento al doctor Héctor Fiorini que nos va a hablar de la psicoterapia la focalización de la psicoterapia y su función social. Miguel Espeche que nos va a traer una mirada muy particular de la psicología en los barrios. Y la doctora Lucía Rossi, vicedecana de la Universidad de Buenos Aires que nos va a traer la particular visión de la psicología argentina pero desde las influencias que tienen en sus raíces europeas. Gracias por ver el video.